El Increíble Mundo de Gumball Nos están siguiendo Piensan algo para escapar aquí Pero que me involucre a mí también Oye, ¿desde cuándo estás ahí? Una hora ¿Una hora? Papá, ¿cómo me molestes? Baby, la poción Solo quiero hablar con él ¿Pero para qué la escopeta? Solo quiero hablar con él, Zack Papá, esto es delículo Solo quiero hablar con él ¿Cuál es la escopeta? Solo quiero hablar con él ¿Qué haces? Solo quiero hablar con él Esto no fue su culpa Solo quiero matarlo Solo quiero hablar con él No puedes matarlo Yo espero que Mari no esté escondida Tratando de asustarme Estoy nervioso Pero no solo preguntaba por la tarea de matemáticas No estoy de humor Así que sacará capé Pero es que No escuchaste No Estoy De humor Saily Tu hermana me da un poco de miedo Nah Se pone así Y es porque le agrada ¿Vas a estar con esa estúpida cosa en tu cabeza? No hay pintura azul Así que sí Luego te preguntas ¿Por qué todos te molestan en la escuela? Eh, da igual Hola, Tay Te presento a mi arenita ¿Te gusta? Ahm Saily Creo que la estás asustando Ni sé cómo ayudarte en esto No 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 No